Muy buenas noches, es un gozo estar en esta noche compartiendo con ustedes, Dios nos da una vez más la bendición y la honra de estar en medio de esta casa tan linda y así como el pastor lo expresa, nos sentimos parte de lo que Dios ha hecho por años en esta casa, al final si podemos dar algo es el resultado de lo que primero Dios ha sembrado a través del amor con el cual Dios usándoles a ustedes nos ha impartido también, estoy muy contento Dios sabe pero a la vez un poquito triste porque mi esposa se quedó, Dios sabe cuánto le extraño y cuán necesario es su compañía a mi lado, de hecho ayer antes de abordar el vuelo hablábamos con el pastor estos días y por mensajes de cómo ella me ayuda a estar tranquilo en medio de las turbulencias y los movimientos del avión y ahí es donde más me acordé de ella y yo decía Señor necesitaba esa mano que está ahí sosteniéndome y calmándome, ustedes saben que por mucho tiempo ella voló, ella era auxiliar de vuelo y pues conoce todo este rollo y cada vez que volábamos yo sólo la miraba para darme cuenta de que todo está bien aunque ellos tienen un código y es que si algo pasa, si algo está mal pues ellos no lo van a mostrar entonces yo que la conozco bien yo sí me doy cuenta si algo estaba pasando pero hablaba con ella hoy y me dijo cómo te fue en el vuelo y yo le dije bueno se movió un rato y me dijo y de dónde te agarraste y yo dije pues del brazo de la silla no tuve dónde más porque cuando se movió pues gracias al Señor me tocó en la silla solo entonces cuando se mueve muy al lado no había nadie y el de al lado era un Señor que estaba durmiendo y dije donde lo agarre de pronto se enojan así que el todo es que Dios me ayudó y aquí estamos contentos disfrutando de este tiempo y del propósito que Dios tiene con cada una de nuestras vidas yo sé que Él se ha provisto algo muy especial para nuestra edificación no sólo hablo de hoy hablo de el tiempo que estamos viviendo estoy hablando de todo lo que Dios a través de este año larguito ha venido trabajando en cada una de nuestras vidas creo que Dios nos equivocó con la manera en la que Él se está manifestando Dios es sabio y sabe lo que necesitamos y aunque no lo entendamos y de pronto más allá de nuestras emociones más allá de nuestra razón no sé pretendamos tratar de descifrar lo que Dios hace yo creo que tarde o temprano el fruto nos va a consolar y nos va a dejar ver que Dios realmente sacó y produjo lo que Él quería producir en nosotros después de todo lo que hemos estado viviendo yo creo que lo único que podemos reconocer es que estamos en pie porque Dios es bueno porque Él nos ha sostenido con amor con fidelidad y con bondad creo que ha sido la experiencia de ver a Dios de una manera diferente hemos visto a Dios cara a cara porque Él se lo ha propuesto ni siquiera consiste en que usted y yo hayamos no sé dispuesto el corazón para decir yo en este tiempo quiero encontrarme con el Señor de una manera especial yo creo que Dios nos ha regalado un peniel donde Él nos subió al monte y donde Él nos acorraló para dejarnos ver cara a cara y en medio de todo lo que usted y yo podamos llegar a vivir creo que lo más lindo aunque Dios muchas veces guarde silencio es que sus brazos nos consuelan y este ha sido un tiempo donde hemos visto el consuelo de Dios de una manera muy especial y es más que un concepto es más que una teoría es más que un versículo que usted y yo usamos para tratar de animar a otros que están tristes creo que las palabras que por muchos años Dios sembró en el corazón están cobrando un sentido y un valor diferente y eso hace amada iglesia dele un aplauso al Señor que este tiempo nos marque yo creo que Dios está definiendo no solamente el tiempo que viene o el propósito que Él está estableciendo sobre la iglesia sino que está definiendo lo que nosotros somos en ese propósito siempre Dios ha tenido propósitos eternos y está estableciendo y edificando lo que Él se propuso en su corazón pero también tenemos que reconocer que muchas veces nosotros hemos pasado desapercibidos en una apatía en medio de lo que Dios ha querido hacer pero yo sé que Dios ha llamado nuestra atención y nos ha hecho mirarle a Él en esa necesidad y en esa dependencia que los hijos deben mirar al Padre hoy ya no importa cuán fuertes seamos hoy no interesa cuán inteligentes nosotros presumamos ser ni los recursos que tengamos para al menos sentir una leve seguridad de que todo está en control hoy Dios nos ha dejado ver en medio de lo que nos ha permitido vivir que si Él no está no tenemos nada que si Él no nos sostiene si Él no nos dirige no sabríamos ni siquiera a dónde ir y eso ha sido lo que de alguna manera ha hecho especial y valioso este año y medio larguito así que yo bendigo al Señor porque así como dice el Salmo 27 13 hubiera yo desmayado si no creyese que veré y creo que hemos visto la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes hemos visto su bondad, hemos visto su fidelidad una de las cosas que más me impactan de por qué Dios se vale de tiempos como estos y circunstancias como estas para enseñarnos, para llevarnos a Él es como Dios usa la debilidad como una herramienta que le permite a Él manifestarse y glorificarse yo creo que para nosotros la debilidad solamente tiene que ver con un concepto de falta de fuerza una incapacidad o una carencia de una habilidad o una virtud la debilidad la miramos como un defecto es un área frágil que nos hace sentir expuestos o vulnerables pero para Dios la debilidad amados es una herramienta poderosa para el dejar conocer un aspecto tan profundo de su corazón como es la gracia la debilidad amados es algo que al ser humano no le produce orgullo usted no habla de sus debilidades y dice ay es que yo tengo este defecto cierto que no, la mayoría de las veces solemos hablar de aquellas cosas que sabemos hacer bien cierto de aquellas cosas en las que nos destacamos y de pronto eso marca una diferencia entre otros y nosotros creemos que nuestras capacidades nos hacen mejores y si usted escucha el discurso del ser humano todo gira en torno a lo bueno que es a las cosas que alcanza, a lo inteligente que es porque de ahí depende el valor que de alguna manera le hemos querido dar a nuestras vidas si usted habla de sus debilidades y las expresa como si fuera algo muy especial la gente creería que usted está loco es más vivimos en la era donde dependemos de una profunda necesidad de ser aceptados las redes sociales nos han vendido una idea equivocada en la que intentamos a través de un me gusta construir nuestra autoestima y pensamos que hay que vender una buena imagen de lo que somos para lograr tener una aceptación uno pensaría que eso solamente es un asunto de los jóvenes pero no es así creo que desde los más pequeños hasta los más ancianos carecemos de una profunda necesidad de aceptación pero si entendiéramos que en la aceptación que hayamos en Cristo Jesús está nuestro todo y nuestra identidad y nuestro valor depende de que no hay que ser lo más grande, lo más especial sino solamente dejarnos sumergir en Cristo para que el Padre nos mire con tanto agrado simplemente viviríamos libres de ese yugo que nos quiere llevar a pensar que no somos dignos siempre hablamos y es increíble esto resaltando nuestras virtudes nos gusta que otros conozcan nuestros talentos y es que cuando recibimos el reconocimiento es como la sensación que produce la droga nuestro corazón se excita y sentimos que realmente somos importantes para alguien pero una cosa amados es como Dios ve la aprobación y otra cosa es como nosotros la vemos una cosa es como Dios ve la debilidad y otra cosa es el concepto humano que nosotros tenemos de ella segunda de corintios y acompáñeme por favor verso capítulo 10 verso 17 y 18 el apóstol Pablo habla de lo que realmente es la aprobación segunda de corintios capítulo 10 verso 17 y 18 dígame amén cuando lo tenga pero el que se gloría que se gloríe en el Señor hay otra versión que dice si quieres jactarte es más el original de la palabra gloriarse no solamente es darse alabanza sino aún incluso fanfarronear, hacer alarde de algo dice si usted quiere hacer alarde de algo alárdese o de alguna manera jactese en el Señor dice porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo sino aquel a quien el Señor alaba wow eso es tremendo porque de alguna manera define en donde está el valor para tu vida la fuente donde realmente tú obtienes lo que tú eres y cuánto tú vales en la mirada de tu Padre creo que no hay nada que podamos hacer para lograr que Dios quede impresionado yo miro como incluso aún cuando usted va y busca trabajo usted intenta de llevar la mejor pinta y hablar de toda su experiencia y su conocimiento pero delante del trono de la gracia nada de eso sirve entonces realmente qué es lo que Dios ve, qué es lo que Dios aprueba si la aprobación que nos da valor como hijos y define nuestra autoestima está en la mirada, en la aceptación del Padre a través del Hijo realmente qué o quién es a quien ve el Padre en nosotros vaya un poquito más mire lo que dice Lucas solamente estoy poniendo las bases para poder impartir lo que el Señor me habló para ustedes esta noche Lucas capítulo 16 verso 15 Él les dijo vosotros los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres pero Dios conoce vuestros corazones porque lo que entre los hombres es de alta estima abominable es delante de los ojos de Dios podría sonar sencillo el tema que estamos compartiendo en esta noche pero quiero que sepa amados que esta es una realidad que no solamente manifestamos en medio de nuestras relaciones familiares o interpersonales es un concepto muy arraigado en nuestro corazón incluso en la forma en la que nos acercamos al Padre porque cuántas veces usted y yo hemos estado frustrados por nuestra incapacidad de no poder hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos cuántas veces lloramos nuestra realidad en cuanto a lo que no podemos producir delante de Dios tratando de corresponder a su gracia y nos frustramos al punto que incluso perdemos el deseo de orar o de ver lo que Dios ha dicho sobre nosotros de una manera no sé positiva o al menos con ese ánimo que en algunas ocasiones nos lleva a querer ser apasionados por lo de Él esos días pasando un proceso personal con el Señor yo le decía Señor es difícil no verme a mí mismo es difícil a veces no tratar de no sé ver resultados de los años que usted y yo hemos caminado con el Señor yo creo que hay momentos donde hay que hacer una evaluación pesar el corazón y darnos cuenta si realmente lo que Dios ha hecho en nosotros ha producido algo pero cuando en ellos se mezcla una perspectiva incorrecta vamos a llegar a pensar amados que la aceptación o la razón por la cual Dios nos llamó tenía que ver con que nosotros éramos gente no sé muy capaz para hacer lo que Dios quiso hacer de nuestras vidas y yo se lo expresé al Señor y yo le decía llorando padre mira no pude lo intenté tú conoces mi corazón conoces mi deseo quiero amarte y llorando le decía Señor creo que te equivocaste porque si tú hubieras sabido cuán grandes son mis limitaciones de pronto hubieras escogido a alguien mejor y yo creo que esa conversación fue como la que Dios sostuvo con Moisés y Dios me ministró y me dijo como él le dijo tú crees que yo me equivoqué haciéndote un hombre débil Dios se lo expresa así a Moisés quien creó al sordo, quien creó al mudo no hubo imperfección en la debilidad por el contrario que tú seas así me facilita a mí glorificarme como yo quiero y es que hemos hecho de nuestra incapacidad un limitante y un estorbo para poder confiar en aquel que no se equivocó al habernos llamado hemos pasado mucho tiempo amados perdiendo en el sentido de hablar de nuestra debilidad de lo que no somos de lo que no hemos podido llegar a ser de nuestra incapacidad pero finalmente para Dios eso no es un problema no es un problema de acuerdo al estándar de este mundo eso sí es un problema porque la fachada que el ser humano busca construir consiste en una vida perfecta estamos en la era amados de los superhéroes y todo el mundo quiere vender la imagen de alguien capaz y poderoso pero eso no contrasta y no revela lo que nosotros vimos en la cruz del calvario sin atractivo nadie amados entendió la grandeza y la gloria de esa cruz todos lo vieron como una derrota la gente que pasaba meneaba la cabeza diciendo tú que hiciste milagros que salvaste sanaste y restauraste por ti mismo no puedes hacer lo que hiciste por otros para el mundo la cruz fue la imagen de un fracaso pero el cielo contemplaba la victoria más grande que había existido desde la eternidad y aunque usted y yo lo sabemos cuántas veces podemos vernos a través de los ojos del Padre cuántas veces podemos vernos a través de los ojos del Hijo hoy vengo a decirte que Dios te ve de una manera muy diferente a como muchas veces nosotros nos medimos y como muchas veces nosotros nos miramos tú no necesitas impresionar a nadie tú no te imaginas la libertad que se experimenta cuando te acercas al Padre y tienes que vivir la experiencia de que Él no te va a rechazar de que Él te acepta de que tú no tienes que impresionarlo y te quitas la carga de la exigencia y la demanda porque simplemente Él quiere pasar un tiempo con su Hijo eso amados no solamente nos ministra y nos bendice nos otorga libertad porque la religión nos llevó a ver a un Dios demandante y cruel que todo el tiempo estaba encima mirando y evaluando si hacías o no lo que tenías que hacer Dios sabe y es el primero consciente de tu incapacidad porque el problema no es si tú puedes hacer o no lo que Él determinó por propósito hacer de tu vida el problema es que tú creas que lo va a hacer en ti ahí está la diferencia dice Lucas 16 15 Dios conoce los corazones porque Él ve algo distinto nos estima desde una perspectiva diferente el problema es que nadie quiere ser conocido por su debilidad pero Dios quiere que delante de Él reconozcamos nuestra debilidad y cuando nosotros reconocemos cuán débiles somos le abrimos la oportunidad para que Dios pueda derramar su gracia de una manera especial wow esto es algo que me ministra mucho el Señor usó Romanos 4 y me gustaría compartirlo a través de una versión que por devocional yo leo que es la versión la Biblia al día si no estoy mal creo que es así y bueno esta versión Dios me la regaló cuando comencé a estudiar este año la palabra y ha sido para mí una bendición cada porción ha sido el pasaje que Dios preciso me quiere dar y me gustaría que me acompañara Romanos capítulo 4 para que podamos entender algo si yo sé que la versión es diferente solamente quiero que me siga la lectura esta versión me va a permitir transmitirle la esencia de lo que el Señor puso en mi corazón para ustedes dice entonces verso 1 que podemos decir con respecto a Abraham nuestro antepasado como pueblo judío si Dios lo hubiera hecho justo por las buenas obras que realizó tendría motivos para sentirse orgulloso aunque no ante Dios me impacta esto si Dios lo hubiera hecho justo que es la manera en la que Dios de alguna manera ustedes saben nos aprueba y nos acepta a través de Jesús confiando en Él es la única manera de ser aprobados delante de la mirada de nuestro Padre dice si Dios lo hubiera hecho justo por las buenas obras que realizó tendría motivos para sentirse orgulloso esa es la esencia del fariseísmo y la hipocresía creer que por nuestros propios medios logramos amados llevar una vida santa equilibrada moralmente correcta delante de Dios obediente pero esto es algo imposible para hacer entonces mire lo que dice aquí el verso 2 en efecto las escrituras dicen que habrán creyó a Dios por eso Dios lo declaró justo dice quien trabaja recibe su paga no como un regalo sino como algo que se ganó en cambio quien no hace obras para que Dios lo considere bueno pero cree que Dios lo hace justo por creer esa fe se le cuenta para declararlo justo David se refirió a esto wow yo nunca había entendido lo que viene acá David se refirió a esto al describir la alegría de la persona a quien Dios declara inocente sin haber hecho nada para merecerlo la razón del por qué muchas veces no disfrutamos el vivir para Dios es porque no entendemos la manera en la que Él nos hace aceptos delante de sus ojos muchas veces vivimos frustrados bajo una condenación y una culpa que solamente nos lleva a mirar nuestra parte humana y miserable porque no hemos logrado comprender algo tan sencillo y que para muchos solamente es un concepto pero tiene que ser parte de una realidad experiencial amados porque no hay nada oígame bien y es necesario convencernos de eso así que mira el que está suele y dígale no hay nada que tú y yo podamos hacer para ser aprobados por Dios no existe nada lo primero que me permite a mí entender esto es que ya no voy a rivalizar con nadie y que estar aquí no implica que Dios me mire con mayor o mejor aprobación porque no depende de lo que incluso yo hagan un servicio para Dios depende de que yo crea que no hay nada que yo pueda hacer para que yo delante de sus ojos sea justo sino confiar en el justo que me hizo justo delante de la mirada de mi Dios que tremendo esto cuando David amados en medio de su condición humana entendió esto fue libre de la culpa y él dijo dichoso bienaventurado el que puede presentarse delante de la presencia de Dios con inocencia lo dijo un hombre que falló al nivel de lo que él falló pero que experimentó lo que es la gracia y la misericordia de Dios y eso a mí me bendice tanto amados porque esa misma dicha yo quiero experimentarla esa misma felicidad de que nos presentemos delante del Padre sin agachar la cabeza en el sentido de la vergüenza y de la culpa y lo podamos mirar a los ojos y decir es que en tu mirada hay reconciliación en tu mirada oh Dios yo no encuentro culpa yo no encuentro señalamiento es como el abrazo que el Padre le dio al pródigo cuando llegó a la casa en vez de reprocharle le abrazó y lo besó y en ese abrazo y en ese beso le dijo todo lo que no expresó con palabras eso es tan hermoso amados ahora mire esta otra parte que escogí para esta noche el verso 10 dice cuando sucedió eso hablando de la revelación de lo que es ser aceptados por medio del mérito de Jesús dice cuando sucedió eso dice fue antes de hacerse judío está aplicándolo ahora Abraham es decir antes que lo circuncidaran quiere decir que no tuvo que hacer algo para merecer esa aceptación esa aceptación no fue el resultado de algo que el hizo dice cuando sucedió eso fue antes de hacerse judío es decir antes que lo circuncidaran primero que creyó y luego fue circuncidado y esa circuncisión fue como un sello como una señal de que Dios lo había hecho justo por creer en él yo entiendo que la obediencia en el caso aplicado de Abraham fue el resultado de haber entendido lo que es la gracia porque él se hizo obediente resultado de lo que primero Dios ya había hecho en su corazón eso cambia mi perspectiva incluso frente a la obediencia yo no soy obediente resultado de una capacidad personal y humana o porque yo considere que hay una conciencia en cuanto a que es la voluntad de Dios y lo que él demanda de mí yo soy obediente solamente porque Dios conociendo que para mí era difícil obedecerle a través de Cristo me dio un corazón obediente y la obediencia simplemente confirma lo que Dios ha hecho ya en mi vida tú hoy crees tú hoy obedeces resultado no amados de una alta moral o una santidad producida por tu capacidad tú te has mantenido porque Dios tuvo misericordia de ti y te encontró porque Dios cambió tu corazón hizo de alguien rebelde alguien obediente solo recuerda lo que tú eras antes de haberle de haber de haber permitido o de haber sido encontrado más bien por él Dios ha hecho un milagro y el misterio de su milagro es que él hizo de lo que no era algo y así allá lo va a aplicar siga leyendo conmigo vaya conmigo allí al verso 16 wow que lindo esto por eso la promesa de Dios se obtiene por fe y es un regalo no merecido gracia quiere decir que lo que Dios hizo con Abraham él no pagó y hizo nada para ganárselo solamente al recibirlo se evidenció que Dios es generoso y que Dios es bueno por eso la promesa de Dios se obtiene por fe y es un regalo que no merecemos y es también por eso por lo que estamos seguros de recibirla todos los hijos de Abraham quiero detenerme un poquito aquí en qué se basa la seguridad de que Dios hará de ti lo que él se propuso piense un momento en eso muy adentro en nuestro corazón hay un concepto que despierta incluso una preocupación y no quiero restarle a la conciencia de ser obedientes y esforzarnos en lo que nos compete como hijos solamente quiero resaltar que finalmente lo que tú eres es por lo que Cristo logró y no por lo que tú y yo podemos lograr estoy resaltando eso la seguridad de que voy a ser o se va a cumplir lo que Dios dijo de mí no se basa en lo que yo pueda hacer para alcanzar eso cuántas veces llorando hemos dicho Señor yo creo que ya se perdió lo que tú dijiste que se iba a hacer porque mira ese ha sido mi peor momento no es como aquellos donde si me he mantenido y al menos he tratado de dar lo mejor de mí y muchos vivimos en esa ambivalencia pero Abraham sabía que todo lo que Dios le había dicho que más que una promesa de hacerlo feliz dándole algo que necesitaba tenía que ver con un propósito una palabra que contenía un propósito con él y sus generaciones y Dios escoge un hombre débil para ilustrarnos a través de su condición una verdad muy profunda escoge un hombre viejo y el vientre de su esposa estéril para dejarnos ver que Dios es el único que puede hacer de la nada algo y cuando Abraham lo entendió estuvo seguro en la esperanza no de tratar de impresionar o producir algo para alcanzar lo que Dios le dijo sino de creer rotundamente que el que lo dijo también era fuerte para lograrlo en él entonces el verso 17 si no estoy mal dice y es una promesa del mismo Dios en quien Abraham creyó el Dios que hace yo sé que su versión dice el que llama las cosas que no son como si fueran escogí esta versión por como lo dice aquí él es el Dios que hace que los muertos resuciten y es capaz de hacer que las cosas que aún no existen lleguen a existir mira el que está solo y dígale tú y yo tenemos un Dios capaz de hacer existir lo que no existe en ti dígaselo tú y yo tenemos un Dios capaz de hacer existir lo que no existe en ti en ello estaba basada la fe de este hombre y por eso dice el verso 19 aplicando y su fe no se debilitó ni él se preocupó de que a la edad de 100 años fuera demasiado viejo para ser padre tampoco le dio importancia al hecho de que su esposa Sara fuera estéril Abraham no fue incrédulo a la promesa de Dios ni dudó jamás al contrario fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes que se produjera porque estaba completamente seguro de que Dios cumple sus promesas la fe de este hombre no estaba basada en su condición humana ni en lo que pudiera llegar a ser su capacidad la fe de este hombre estaba basada en que a pesar de sí mismo y de que el panorama no prometía nada en cuanto a su condición humana él aprendió a ver y a conocer un Dios que cuando determina a través de su palabra hacer algo en la vida de alguien su palabra es suficiente y su poder para poder producir eso en ese alguien ahí está la diferencia es necesario entender esto porque la única manera en la que Dios nos aprueba es cuando nosotros creemos y confiamos en la forma en la que él nos hizo aceptos cuando él nos mira más allá de virtudes más allá de capacidades más allá amados de inteligencia o recursos sabe que está viendo en ti la obra que logró a través de Jesús por eso él nos ve hermosos completos él nos ve como hijos y necesitamos aprender a relacionarnos con el Padre desde esa fe porque la única manera amados de crecer y avanzar hacia donde Dios quiere llevarnos es muy lindo ver como Dios considera la debilidad por eso acompáñenme a segunda de Corintios capítulo 11 segunda de Corintios capítulo 11 ahora si voy a usar la reina Valera el verso 30 dice si es necesario gloriarse me gloriaré en lo que es mi debilidad hoy vamos a aprender algo nuevo las debilidades no son un problema las debilidades no son un defecto las debilidades delante de Dios no son vergüenza son un medio para que él pueda lograr hacer muchas cosas entiendo por lo que hemos estado compartiendo que si hay algo que neutraliza la manifestación de la gracia y el nivel hasta donde Dios quiere manifestar su poder es el orgullo y la autosuficiencia y no solamente tiene que ver con reconocer que solo en Jesús somos aceptos tiene que ver incluso con la manera en la que vivimos la vida como tomamos decisiones como creemos muchas veces de manera equivocada que nuestra experiencia y nuestros recursos son suficientes para nosotros determinar como vivimos cuando tú aprendes a ver tu debilidad entiendes cuánto necesitas depender de Dios hay momentos donde Dios permite que tú te encuentres con la realidad de tu debilidad para que tu orgullo sea quebrantado y para que aprendamos a mirar a Dios yo creo que en este tiempo Dios ha quebrantado el orgullo de muchos tal vez no de todos y no importa si el mundo entiendo no entiende lo que Dios está hablando lo más relevante es que los hijos puedan rendirse delante del altar del Padre humillados reconociendo que le necesitan cuando comenzó la pandemia y mi pastor lo sabe dos semanas después creo si no estoy mal tuvieron que hospitalizarme estuve con una infección muy muy fuerte estuve dos semanas una bacteria que con los años hemos tratado de combatir a través de antibióticos de hecho ahorita estoy tomando antibióticos es la misma reapareció estos días y el año pasado fue un año donde en medio de la lucha que tú puedes llegar a tener como pastor diciendo bueno señor y ahora que hago porque si no podemos reunirnos como vamos a cuidar a la iglesia como voy a estar pendiente de los que son inconstantes los débiles los que necesitan no sé del estímulo de la presencia de su pastor al lado para que no se confundan y puedan seguir firmes en su carrera de la fe y empecé a llenarme de preocupaciones y yo decía señor ahora que hacemos no tenía ni idea del tema de la virtualidad tuvimos que hacer un curso intensivo yo creo que gracias al señor por Juanito porque lo llamaba todo el tiempo no entendía nada todo era en inglés los tutoriales que veía y le decía por favor tradúcemelos fue una lucha amado hasta que Dios me llevó a la cama y en medio de esa incapacidad me dijo yo soy el pastor de esta casa y quiero enseñarte que lo que va a pasar en ellos ni tan siquiera depende de ti que la vida espiritual de ellos ni siquiera depende de lo que les puedas decir o expresar yo no necesito un púlpito para hablarle al corazón de mis hijos amado mire usted dice amén yo no decía amén yo lloraba en esa cama es más desde ese momento Dios sabe amado mire Dios sabe lo difícil que es para mí venir solo porque mi esposa es mi enfermera de primera mano a los 16 años me atropelló una tractomula me dejó una situación de salud muy compleja una ruptura en mi uretra es algo que muy pocas veces lo comento solamente cuando el Señor me indica que debo hacerlo desde ese entonces tengo una sonda en mi vientre para poder orinar 22 años llevamos con ese proceso Dios me regaló una esposa maravillosa que me ha cuidado y que de manera abnegada ha estado allí no solamente de la manera linda y fantasiosa que todo el mundo considera o percibe lo que es un matrimonio llevamos 12 años donde los mejores momentos donde más hemos visto a Dios y más unidos hemos estado ha sido en medio de un hospital y él no estar aquí ella yo le decía amor mira de verdad que es como si Dios me expusiera de una manera a la que solamente lo miro a él y digo Señor dependo de ti y en ese entonces recuerdo algo y es que por el tema del COVID cuando llegamos al hospital los médicos dijeron bueno usted sabe que no se puede quedar ella siempre se quedaba en la habitación cuidándome etcétera yo soy muy consentido gracias a mi esposa y recuerdo como ella lloraba y me decía amor solo estás con el Señor claro para mí fue difícil se despertó un temor porque yo decía estamos en plena pandemia con mis mis defensas y mi sistema inmunológico al piso por antibióticos intravenosos yo le decía Señor si es el momento de irme bueno pues me voy pero Dios me dejó ver no solamente como él se hizo cargo de la iglesia sino como él seguía sosteniendo mi vida las dos veces que yo he escuchado la voz de Dios audible entre esas fue en un momento de crisis donde le dije al Señor ya no tengo fuerzas para luchar con esta enfermedad Señor quítame la vida y esa noche el Señor me dijo yo soy quien te sustenta usted no se alcanza a imaginar lo que para mí ha representado entender y ver a Dios a través de mi debilidad cuando tus fuerzas ni siquiera son suficientes para sostener para sostener tu estado anímico cuando por más que tú te mentalices a querer creer que algo va a pasar eso ni siquiera tampoco es suficiente pero cuando tú eres consolado por los brazos de tu padre que aunque no retire ni cambio de opinión en cuanto a su propósito y su trato contigo él te sostiene y es tierno contigo yo he podido ver a un Dios que más allá de sólo cumplir un propósito y decirte esa es la meta hacia donde yo quiero que tú llegues y mira cómo te las arreglas he visto a Dios sosteniéndome de su mano llevándome en cada etapa y cada momento del camino diciendo yo estoy aquí llorando contigo yo estoy fortaleciéndote yo no te voy a dejar solo yo me propuesto hacerte llegar a donde yo he destinado para ti Dios amado en medio del proceso que tú y yo vivimos no te dejas solo y a la aventura el padre pudo y Jesús lo sabía haberle dado una legión de ángeles que lo defendieran es lo que le quiso tratar de hacer entender a Pedro cuando él saca la espada para defenderlo Jesús conocía a su padre cualquiera hubiera juzgado al padre diciéndole mira me expusiste a una situación de riesgo y ahora que voy a hacer ese no era el problema el problema no es si Dios puede hacer algo para cambiar tu circunstancia hoy el problema es que tú entiendas cuán necesario y cuánta gloria va a producir en el corazón del padre que tú te sometas y tú puedas decirle como Jesús exclamó en aquel monte papito mío fue su primera frase antes de decir pasa de mí esta copa su frase fue papito mío abapadre papito aquí estoy no delante de aquí que me demanda un propósito estoy delante de mi padre que quieres tú conmigo es increíble cuán importante es para nosotros entender la grandeza de la debilidad el verso 30 en esta versión dice si debo jactarme preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy wow esto me entra en contravía porque no es parte de lo que usted y yo estamos acostumbrados a ver y en la forma en la que nosotros decidimos actuar mire esta otra versión aunque si hay que presumir mejor sería hacerlo de aquello en que se pone en manifiesto mi debilidad wow porque hablaba este hombre así porque entendió Pablo la importancia de la debilidad el capítulo 12 versos 5 y 6 dice cuando Pablo habla de la revelación que yo creo que él tuvo pero él en tercera persona dijo que alguien había tenido una revelación que había sido llevado al tercer cielo y tratando de argumentarle a la iglesia de Corinto como él al ser ministro que por amor había sufrido para entregarle el mensaje de salvación a esa iglesia y de ayudarlos a crecer en su relación con Cristo viendo como otros que se llamaban apóstoles habían venido a seducir el corazón y la mentalidad de esa iglesia él dijo miren yo no me voy a poner a rivalizar yo no voy a entrar aquí a hablar de que soy mejor o peor que ellos al final soy igual es más la diferencia está en que la motivación por la cual yo les he servido a ustedes es el amor y aún ni siquiera he sido de carga para ustedes para que ustedes vean que yo los amo de manera genuina y se cuestiona y dice pero ustedes toleran aquellos que los roban aquellos que los manipulan aquellos que los devoran ustedes vieran todo el contexto de ese capítulo y empieza a concluir en lo que implica la debilidad y se podría incluso jactarme de las revelaciones que tengo pero lo mejor de mí y que los podría convencer de que la obra que yo he hecho en ustedes es genuina no es la presunción de mis títulos no es que yo sea judío no es que yo sea hebreo no es que me haya circuncidado lo mejor de mí es mi debilidad y él dice y me impacta esto me impacta lo que viene dice el verso 5 de esa experiencia vale la pena jactarse pero no voy a hacerlo solo me jactaré de mis debilidades si quisiera jactarme dice la nueva traducción viviente no sería ningún eso al hacerlo porque estaría diciendo la verdad pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida oírse en mi mensaje verso 7 aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne y un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso en otras palabras Dios preservó su mensaje anulándome a mí Dios preservó su mensaje de mí mismo porque él sabe lo que es el orgullo y la vanagloria del hombre el apóstol Pablo no es como los ministros de hoy en día y usted ve amados por los canales de YouTube mostrando cuán grandes son por sus virtudes dones y talentos la unción no define quién es un ministro de Dios sino su carácter y su actitud y rendición delante del trono de la gracia Saúl fue un hombre ungido pero nunca manifestó la naturaleza de Cristo en él nunca manifestó un carácter humilde en él Sansón fue un ungido lo mejor amados que habla de una persona no son todas esas cualidades que hoy en día deslumbran a la iglesia nosotros decimos de manera equivocada ese hombre si es un hombre de Dios por todo lo que se puede llegar a ser en un altar en cuanto a dones pero lo que define quienes somos delante de Dios es como vivimos nuestras debilidades Pablo dijo miren yo me despojo de todo prototipo equivocado en el cual ustedes me quieran encasillar yo no vengo a rivalizar porque al final lo que más quiero antes que me vean a mí es que lo vean a él y para que lo vean a él yo tengo que ser anulado esto más que palabras amados es una experiencia real porque Pablo en medio de su proceso quizás al comienzo no lo entendió pero Dios lo trató a través de su aguijón y él pidió y suplicó y dijo señor quítame esto pero él entendió que eso que él pedía era necesario para que él se siguiera viendo para que él se siguiera mostrando lo más lindo que tú y yo tenemos es a Dios cuando él puede manifestarse en plenitud y él puede llegar a dar a conocer lo que él quiere a través de vidas humildes y quebrantadas él ama habitar en medio de los corazones humildes y quebrantados el Dios que tiene un trono en los cielos y aún los cielos no lo no lo pueden contener si desea habitar y su presencia misma se contiene en medio de la humildad y el quebranto de un espíritu Dios Dios ama la humildad Dios ama el quebranto esta humildad no nació de alguien que se propuso a ser humilde sino es el resultado y el fruto de un proceso de quebrantamiento por eso tú no sabes si todo lo que Dios está haciendo en este tiempo lo único que es es una preparación para el poder manifestar su gloria y su persona en la dimensión de lo que Él quiere siempre amados que Dios ha querido manifestar su gloria hay una preparación en quebrantamiento a través en la cual en la que Dios baja lo alto lo orgulloso lo prepotente del hombre por eso creo que vienen tiempos especiales sobre la tierra donde Dios se va a manifestar mire lo que dice aquí me parece muy lindo el verso 8 del capítulo 12 dice en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara cada vez Él me dijo y subraya esta parte que es poderosa mi gracia es todo lo que necesitas mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor y me gustó esta versión creo que es la Biblia de las Américas si no estoy mal y dice y mi poder actúa mejor en la debilidad así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí hay momentos donde Dios no te va a dar lo que tú le pides Dios te va a dar lo que le permitirá a Él actuar con toda libertad hay momentos donde la respuesta y la provisión de Dios no tiene que ver con dejarte satisfecho porque Él solucionó una situación momentánea de tu existencia hay momentos donde Dios te dará una provisión que te llevará a un destino eterno y facilitará las cosas para que Dios pueda obrar en la dimensión que Él quiere obrar la gracia no solamente tiene que ver con tu redención la gracia no solamente tiene que ver con el perdón que limpió tu pecado la gracia no solamente tiene que ver con la posición que ahora disfrutamos y el derecho de llamarnos hijos de Dios la gracia es el consuelo de aquellos que entienden que es más importante que Dios puede hacer lo que Él determinó hacer a pesar de que Él no nos conteste con un sí y tengamos que vivir sometidos a un proceso que disfrutamos con gusto sabiendo lo que eso va a producir en el reino de los cielos yo un día lo entendí por muchos años viví confrontado en cuanto a mi fe porque la religión te enseñó que si tú no obtienes lo que le pides a Dios es porque tu fe es una fe débil o carente y alguna vez aprendí incluso de mi pastor a veces lo importante no es creer en que Dios pueda sino en creer en que si Dios quiere y eso me ayudó a entender que lo más relevante en nuestro caminar con el Señor es su voluntad es su voluntad él llama la fe en la soberanía de Dios una fe madura la fe de aquel que sigue creyendo que Dios va a glorificar a pesar de que Dios no haga nada y no actúe tal vez conforme a lo que nosotros esperamos es necesario aprender amados Dios nos quiere llevar a diferentes niveles en cuanto a nuestro caminar con él Dios le dice bástate en mi gracia hoy Dios nos habla amanecer de la esperanza bástense en mi gracia la palabra bástate es una palabra griega que traduce como aprovechar bien no solamente Dios le está diciendo a Pablo mira sabes que no hay de otra lo único que tengo para ti hoy es mi gracia y mira a ver cómo te las arreglas no 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 lo que Dios le trata de decir es hay una provisión para ti no es lo que me pides tú entiendes que si voluntariamente te sometes a lo que yo estoy haciendo contigo en cuanto al trato con tu orgullo tú me permitirás o facilitarás las cosas para que yo pueda obrar al nivel que yo quiero obrar pero eso no se puede lograr o no lo puedes aceptar si tú no aprovechas lo que implica la gracia la palabra gracia es impresionante amados cualquiera diría pastores eso ya lo sabemos bueno yo se lo dije al señor señor esto es algo que hemos predicado esto es un concepto que tenemos claro pero la palabra gracia dentro de su traducción escogí algunas cosas que me permitieron entender lo que realmente Dios le da al apóstol Pablo para ayudarle a ser consolado en esa área de su vida la palabra gracia viene de una palabra griega que traduce expresión de bondad habla de la alegría que se siente al saludar a alguien a quien uno ama es como cuando usted se encuentra alguien un familiar un primo no sé un hermano que usted estima e inmediatamente usted en su expresión le deja notar que está feliz por verlo esos son de esos encuentros lindos en los que uno se siente apreciado verdad no es lo mismo que los saluden a usted diciendo ah cómo estás hermano quién eres tú ah sí 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 hoy me sentí tan feliz porque la verdad que es muy difícil conocerlos a todos pero me encontré con alguien allí en la casa donde me estoy quedando y me dijo pastor Omar y yo Espíritu Santo revelame el nombre de la señora porque no sé quién es lindo saber que aunque no te dicen muchas cosas en la expresión te dejan ver que tú eres estimado la palabra gracia tiene que ver con eso es más es una expresión que habla sobre el agrado y lo que tú despiertas en el corazón de alguien saben que yo entiendo que Dios le dice a Pablo lo que el cana le dice a Ana yo te soy mejor que lo que no tienes mi trato hacia ti mi generosidad mi amor y mi misericordia contigo es lo que tú necesitas lo importante no es que yo quite tu aguijón lo más relevante no es tu dolor lo más importante ni tan siquiera tienes que ver con que tú hayas entendido que Satanás aún es un instrumento para lograr algo en ti lo más importante y que deberías tú aprovechar y disfrutar lo que implica la palabra bástate es que cuando yo me acerco a ti te trato con una ternura con una deferencia con una generosidad mi trato es suficiente para hacerte feliz quizás no tengas lo que me pidas pero en la forma en la que yo te trato la misericordia que te imparto es más y superior y te llena de manera completa para que tú puedas dejar que yo obre como quiero obrar que quiero decirte en esta noche es un privilegio que Dios nos haya regalado una relación con él por años nos ha tratado con tanta paciencia por años amados hemos visto su generosidad y su bondad usted es lo que es está donde está y tiene lo que tiene no porque se lo haya ganado Dios ha sido generoso ese es el problema del hijo mayor que se quedó en la casa que creía que su posición era algo que se había ganado por su obediencia y se enojó cuando el padre quiso manifestarle la gracia al hijo menor no quiso entrar y ser partícipe de la alegría del padre porque su alegría no estaba en lo que le alegraba el corazón al padre en cuál en qué estaba su alegría miren el reclamo yo he estado aquí fui fiel fui obediente y nunca me has dado lo que le has dado a él cuál es la motivación de nuestra alegría lo que le pedimos que nos dé lo que esperamos que él haga por nosotros o la respuesta que le dijo a ese hijo siempre me tuviste siempre me tuviste cuando tú quisieras pudiste haber entrado en una relación para que disfrutáramos de esa comunión muchas veces los propósitos de Dios se troncan por nuestras motivaciones incorrectas si hoy Dios te dijera todo eso que ha hablado sobre tu vida tiene una implicación más allá de solamente verte feliz con las manos llenas tiene que ver con algo que me va a permitir manifestarme mi naturaleza de gracia y misericordia pero para eso tú tienes que morir a lo que tú quieres cuántos de nosotros le diríamos me es suficiente tu gracia así no tenga nada con tal de que yo siga mirándote en esa misericordia es suficiente para mí lo que el canal intentó decir Ana no te soy yo mejor que lo que no tienes las veces que yo he llorado por no tener hijos la forma en la que Dios me ha consolado es yo me he dado a ti y eso es mejor cuando tú lo pones en balanza tú te das cuenta que tú podrías llegar a obtener tantas cosas en este mundo y quedar igual de vacío porque solamente el amor de Dios es suficiente para hacernos completos Señor mira el que está a su lado y dígale aprovecharás al máximo la gracia si entiendes que Dios necesita mantenerte débil amén amén la gracia más que recibir algo que no merecemos tiene que ver con la manera en la que Dios se da porque la gracia es uno de los aspectos de la naturaleza de Dios que más revela como es su corazón un corazón incondicional dice que él hace salir el sol sobre buenos y malos eso es gracia saben que es gracia que usted y yo éramos unos pobres desgraciados duros tercos y necios ni nos importaba lo que Dios representara y lo que implicara su voz para nuestras vidas y él aún así nos buscó y nos dio vida si eso no le habla de la medida de lo que Dios nos ha querido entregar de sí mismo y en la cual quiere que tengamos contentamiento déjeme decirle que no habrá nada que Dios puede hacer que pueda satisfacer lo más que eso es tan impresionante la profundidad de lo que implica la gracia que cuando Abraham iba al monte allí a sacrificar su hijo Dios fue el primer consciente de que él no iba a poder entregar ese hijo y él se proveyó lo que Abraham no podía entregar para poderte mirar con amor él dio a su hijo él dio lo que no podíamos dar para que hoy disfrutáramos de una relación con él cuando para nosotros eso es lo que tiene más valor y es más importante los propósitos de Dios ya no tienen estorbo ni ningún problema se dan porque lo más importante no es que Dios haga algo para mí en cuanto a lo que yo deseo y yo quiero sino que Dios se glorifique en todo lo que hace a pesar de que yo tenga que ser quebrantado en medio del proceso esa fue la grandeza del hijo toda la noche estuvimos cantando sobre la grandeza del hijo de su majestad la grandeza y la gloria del hijo no tiene nada que ver con la grandeza como dijo el pastor Vicente que manifiestan los reyes de la tierra su grandeza se midió porque él se despojó de su trono se hizo hombre asumió nuestra condición se hizo pobre para enriquecernos con su gracia así debemos ser nosotros como hijos la gracia más que un concepto es algo que define nuestras vidas y que nos ubican el propósito que Dios tiene con nosotros quiero terminar con lo que dice el versículo 10 por eso y me impacta lo que dice aquí me complazco en las debilidades no son una carga no son un motivo de vergüenza no es algo para ocultar por el contrario no solamente las expongo sino que las disfruto por eso me complazco en las debilidades en insultos en privaciones en persecuciones y en angustias por amor a Cristo cuál es la motivación de todo lo que hemos vivido en cuanto al proceso que Dios nos ha llevado cada lágrima que brota de tus ojos debería reflejar tu amor al Señor Jesús no hacemos no vivimos no pasamos por lo que pasamos porque seamos mejores sino porque queremos facilitar el propósito de Dios en nuestras vidas y nos sometemos a Él porque queremos que Él se muestre la frase más linda aquí es mi poder se perfecciona en el original dice yo puedo actuar en plenitud puedo obrar de acuerdo a lo que yo quiero hacer la debilidad es un medio para que la obra de Dios se pueda establecer en un corazón hay muchas cosas que Dios quiere hacer en ti en este tiempo pero Dios quiere que tú y yo nos humillemos en debilidad y reconozcamos que toda capacidad que el hombre pueda llegar a tener solamente proviene de Dios dejamos nuestra autosuficiencia iglesia dejamos nuestro orgullo no importa que nuestra nuestra nuestro nombre y nuestra buena reputación quede en el piso somos como David cuando tuvo que hacerse el loco y escupir babas de su boca porque ustedes saben que llegó a la tierra de su enemigo y él tuvo que hacerse el loco y su enemigo dijo pero porque me traen este loco usted sabe el salmo que él compone después de eso como vio la gloria de Dios y como lo salvó como lo ayudó y le preservó la vida no lo dice literal pero es algo que yo creo en mi corazón que pudo haber pasado seguramente seguramente David dijo Señor y ahora que hago me persigue Saúl me han desechado me han perseguido los de mi casa y ahora llego a ese terreno donde están mis otros enemigos yo creo por lo que sucedió allí que posiblemente Dios le habla y le dice tú quieres que yo te preserve si Señor quiero que tú muestres lo que tú mostrarías con relación o en defensa a un hijo de Dios que me des fuerza que me des un ejército y vindiques mi nombre y ya no esté más humillado posiblemente Dios le dijo hazte loco y así te libro esta vez Señor pero si de mí cantaban que David mató a no sé cuántas personas y yo era mejor dicho un guerrero diestro en las armas en donde quedaré yo no importa David donde quedes tú lo importante es que yo necesito preservar un propósito y David se hizo el loco y Dios lo preservó no importa cómo quedemos nosotros quítate ya esos conceptos de que tú no muestras tu debilidad porque te van a señalar o juzgar o van a cuestionar si Dios está contigo o no tú estás delante de tu Dios y sabes lo que Él está haciendo póngase en pie en esta noche vamos a orar vamos a orar no sé si me pudieran acompañar en el piano o si todos todos aquí que estemos todos con distanciamiento no pierda el espíritu y la intención que Dios ha puesto esta noche en nuestro corazón hoy decimos como Abraham dijo sin ver todavía pero dando gracias seguros en que Él es capaz de hacer de lo que no es como si fuera hoy entreguémonos como Abraham cuando subió a ese monte moría creyendo que Él tiene el poder para resucitar aún lo que Él pida que entreguemos Abraham sabía que si Él mataba a su hijo Dios tenía el poder para resucitar muchos de nosotros hemos tenido que morir a muchas cosas pero Dios puede darles vida porque es Dios hoy creamos en su capacidad no debilitemos nuestra fe al mirarnos a nosotros mismos no le demos importancia a nuestra condición humana demos la importancia en aquel que puede la fe de los antiguos consistió en el testimonio que Dios les dio a ellos en cuanto a su fidelidad en cuanto a su carácter y a sus propósitos y eso fue lo que les estimuló a creer en Él y por eso llegaron hasta donde llegaron no fue una virtud su fe de un esfuerzo humano fue el resultado de lo que Dios mostró para convencerlos de que podían confiar en Él que quiero decirles Dios nos ha dado un testimonio por años de fidelidad y de amor a pesar de nuestro pecado y nuestros errores Dios está trayendo una reforma a su iglesia que comienza desde aquí que empezó desde nuestros hogares porque Él no quiere que aquí se viva lo que primero no se ha vivido en casa y nos está restaurando como templo somos el templo todo lo que hemos escuchado en este tiempo a través de la boca nuestro pastor eso nos deja ver que Dios no se ha cansado y Dios sigue insistiendo su amor todo lo soporta porque Él sabe lo que va a producir porque cuando Él mira su propósito en medio de lo que Él está haciendo Él sabe que lo va a completar porque Él es fiel y porque Él es fuerte aquel que comenzó la buena obra en ti la completará por quien es Él y por lo que Él puede hacer gracias Padre por esta noche que nos has regalado por la oportunidad oh Dios de ser bendecidos en nuestro corazón tú nos has hablado y yo te pido en el nombre de Jesús que tú trasciendas más allá de lo que mis palabras pudieron expresar y toques nuestro corazón de una manera tan impactante que a partir de hoy no haya duda alguna de lo que somos en ti y de la forma en la que tú nos ves la aprobación que recibimos en Jesús el valor que tenemos delante de ti no está supeditado por nuestra capacidad humana o nuestra condición sino por todo lo que has logrado a través de Jesucristo y estás estableciendo a través del Espíritu Santo en nosotros cuando me miras a mí lo miras a él y te sientes agradado y te complaces porque tú eres el Dios que hace crecer robles y cipreses en medio del desierto porque tú haces brotar ríos en la soledad porque no necesitas el mejor escenario para hacer algo por cuanto tú tienes el poder de hacer existir lo que no existe y tú prometiste darle un corazón a tu iglesia que te temiera un corazón de carne donde escribieras tus palabras como le dijiste a Jeremías nos dices hoy acaso habrá algo imposible para mí él lloraba Señor la frustración de hablarle a un pueblo que no entendía aunque tú ya se lo habías dicho que frustración Señor llevar un mensaje quizás a un pueblo que se le está dando una oportunidad pero no corresponde y volvió a ti te dijo y ahora que hacemos y tú le dijiste habrá algo imposible para mí yo puedo cambiar el corazón del hombre estamos viviendo tiempos donde Dios va a hacer milagros y los milagros tienen que ver con corazones nuevos para que entendamos lo que implica la gracia para nosotros gracias Señor gracias por la provisión de tu gracia dile conmigo gracias por la provisión de tu gracia es lo que necesito tal vez no es lo que pedí pero es lo que necesito hoy la disfruto y agradezco por tu gracia me es mejor tu trato me es mejor tu misericordia me es mejor tu generosidad me es mejor el amor que me expresas me es mejor y aún más cuando eso me ayuda a entender incluso me fortalece para que tu propósito siga cumpliéndose aunque tengamos que ser quebrantados y aunque tengas que seguir tratando con nosotros te honramos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús amén y amén regálele un aplauso al Señor en esta noche amén 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 sublime gracia del Señor creo que el Señor ha sido muy generoso con nosotros esta noche a manifestarnos su gracia haciéndonos entender su gracia y su favor Dios elige a sus instrumentos conozco algo de este vaso y en ocasiones difíciles he tenido la oportunidad de orar por él y mientras escuchaba Pastor Omar exponer la palabra de su gracia me viene a la memoria alguna de esas profecías palabras de consolación que Dios le le ha dado en ocasiones justamente diciéndole que Dios iba a usar esa experiencia tan dolorosa en su vida y que iba a radicar su poder y Dios me decía que te dijera Omar así mismo Omar hijo mío que tú fueras si yo te quitara y te sanara de tu enfermedad y de tu condición tú serías el mismo serías el mismo predicarías de la misma manera indiscutiblemente en tus palabras ha habido revelación claridad profundidad belleza pero sabes lo que hace poderoso este mensaje que salió de alguien que lo ha vivido alguien que lleva en su cuerpo las marcas del Señor Dios ha dejado las huellas en ti tú eres un milagro caminando y tú y él son vasos escogidos para mostrar lo que es el amor verdadero incondicional y lo que es la gracia no todos pueden decir lo que tú dijiste esta noche aunque tengamos la revelación el tono que sale de una vida quebrantada dice más que todas las palabras y revelaciones no es lo mismo ver a Dios en la gloria que verlo en la cruz no es lo mismo no es lo mismo de ninguna manera es lo mismo lo que vio aquel ladrón en la cruz cuando vio a Jesús que no lo vio todo Israel y ni aun los dos que anduvieron con él no vieron lo que ese hombre vio como pudo ver en ese hombre sangrante humillado donde todos lo lo ridiculizaban y él pudo ver que ese hombre era el hijo de Dios y era el Mesías y era el Salvador y aun le pidió que tuviera de él misericordia y que le guardara un lugar en su reino es fácil creer en un Cristo resucitado ya lo vemos ya hasta ahí sabemos que resucitó pero verlo en la cruz verlo en el dolor verlo en la humillación verlo siendo rechazado por su pueblo ahí está el poder ahí está la revelación ahí está la grandeza que Dios resucita a los muertos eso hasta los demonios lo creen pero que Dios nos ama como quiera eso solamente lo entiende aquel que lo ha visto es más fácil creer en el poder de Dios que creer en el amor de Dios hasta los demonios el diablo no te va a decir a ti que Dios no te puede sanar nunca es ridículo que el diablo te diga Dios no tiene poder para sanarte el diablo jamás va a usar un argumento tan tonto el diablo te va a decir que tú no le importas a Dios que Dios no te ha interesado en tu vida que Él no se conmueve con tu dolor y tu condición óyelo bien se necesita más fe para creer en el amor de Dios que en el poder de Dios y a Dios se le ve justamente en el quebrantamiento y en la aflicción porque ahí tenemos que aferrarnos a su gracia como nos ha dicho esta noche gracias yo he sido muy muy ministrado por todo lo que se dijo por la manera que se dijo por la revelación pero más porque yo conozco esa vida y sé lo que ha padecido todos estos años y sé como Dios lo ha consolado gracias a Dios y gracias mi hermano Omar por dejarte usar creo que todos hemos sido muy muy consolados y muy muy bendecidos yo bendigo y apruebo y doy gracias a Dios por esta palabra ojalá que nunca lo olvidemos amados porque somos dados a olvidar salimos por ahí y se acabó pide ese video va a estar ahí escúchelo 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 hasta que se haga parte de nosotros porque necesitamos en un tiempo como este creer en su gracia padre personalmente valoro y aprecio la palabra que nos diste esta noche la valoro señor gracias muchas muchas gracias es sido muy ministrado muy consolado muy fortalecido gracias y he podido entender muchas cosas pero como he dicho más por el instrumento que tú elegiste que conozco parte de sus padecimientos señor y ahí está ahí radica su poder por eso él no es un palabrero esas palabras salen con un tono y un sonido que nadie puede tocar estas trompetas si no ha vivido esta experiencia ayúdanos a entender que tú tienes un instrumento para cada ocasión para cada oportunidad y que todos somos aetas preparadas para ser lanzadas a un propósito y debiéramos de decir bendita la heredad que nos ha tocado no envidiar ni competir con nadie ni tratar de hacernos un espacio a la fuerza sino dejar que tu gracia sea la que cumple tu propósito en nosotros y alegrarnos porque el amor se alegra cuando triunfa la verdad se entristece cuando triunfa la mentira todos estamos aquí por tu gracia somos todos testigos el que menos puede decir puede decir mucho acerca de tu gracia Dios mío gracias por tu gracia gracias yo sé que tú estás alcanzando algo individual en nosotros en nuestros hijos en nuestras casas en nuestras iglesias en nuestros ministros y con esta pandemia estás logrando un propósito en las naciones que aunque no lo entendemos todo a su tiempo lo vamos a entender llévanos en paz en nuestros hogares y una vez más gracias permite que no se nos olvide este mensaje porque lo necesitamos y no solamente lo necesitamos cuando somos débiles o como o cuando estemos en una condición de debilidad ya sea por enfermedad o por una crisis esta es una palabra que hay que recordar siempre siempre porque tu gracia se manifiesta no solamente en la debilidad se manifiesta de todas maneras y siempre Señor somos hijos de la gracia somos vasos de misericordia y dependemos de ti para todo sin ti nada podemos hacer sin ti nada queremos hacer y tú eres el todo en nuestras vidas sea tu bendición sobre tu pueblo hermano hermana te bendigo en el nombre del Señor de su palabra y de su pacto que Dios nos lleve bien sin accidentes a nuestros hogares y nos siga guardando no solamente en la protección física sino llevándonos de gloria en gloria y de poder en poder y esa gracia que se manifestó en Jesucristo y que todavía sigue por el Espíritu Santo y seguirá por la eternidad se manifieste en nosotros gracias en el nombre de Jesús Aleluya este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga a la próxima y nos despedimos a la próxima Gracias.